La Casa de Caoba La Casa de Caoba fue construida a finales de la década del 30. Se encuentra ubicada en una estratégica colina que domina uno de los paisajes más hermosos de San Cristóbal y que justo coincide con una zona donde se produce una de la pluviometría más alta del país. La Casa de Caoba fue construida sin muchas pretensiones arquitectónicas, sin embargo, desde el punto de vista de la época y tomando en consideración su vinculación con la naturaleza, se puede decir que era sumamente cómoda y poseía todas las facilidades a que aspiraba un ciudadano. La Casa de Caoba fue llamada así debido a que en su construcción se empleó una gran cantidad de esa madera preciosa que es un elemento determinante en la misma. Los garajes se hicieron independientes y se ubicaron antes de llegar a la casa.